Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip. Me llamo Yasmany y me da mucho gusto que me estén acompañando. Ya somos más de 35 mil, 36 mil suscriptores en este nuevo canal. Les agradezco muchísimo que me estén ayudando a crecer muy rápido. La verdad no me imaginaba que íbamos a estar consiguiendo tanto suscriptor tan rápido. Muchísimas gracias. Hoy les traigo otro segmento más de sus favoritos reaccionando al cuidado de piel de ustedes, mis seguidoras y mis seguidores que me hacen el favor de enviarme sus rutinas. Hoy tenemos cuatro rutinas, tres mujeres y un hombre que nos hizo el favor de mandarnos sus videítos. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Me voy a poner ya el audifonito para poder escuchar muy bien. Y les tengo también una noticia, informarles algo. Ahí les da el comercial, ¿cómo no? Recuerden que esto que hacemos es completamente gratis, no tiene costo alguno. Tú puedes enviar tu rutina. Es completamente gratis de cualquier parte del mundo que me estés viendo. Pero también ofrezco asesorías personalizadas por si te interesa aprender más sobre el cuidado de la piel, ingredientes, rutinas, qué me pongo, qué no me pongo. O aprender a utilizar tus productos correctamente, pues ofrezco un masterclass de uno a uno privado videollamada o llamada para ayudarte a cuidar tu piel. Y esas, por supuesto que tienen un costo, pero es privado por si les interesa. Pero esto sigue siendo completamente gratis para que participes y me mandes tu rutina. Acá te dejo el link abajo para que me la hagas llegar. ¿Sale? Así que sin hablar más, ¿qué les parece si vamos a comenzar para no hacer el video tan largo? Así que vamos a ver la primer rutina del día de hoy. Venga el video, por favor. ¡Vengase, vengase! Hola, Yasmani. Mi rutina de la mañana es lavarme mi cara con este cleanser de CeraVe y mi Clarisonic. Después de que me lavo la cara, me pongo este toner de la marca Herbivore. Se llama Jasmine Green Tea. Después del toner, me pongo mis medicinas que me recetó el dermatólogo para el acné, que es el clandamycin 1% y el benzoyl peroxide en el 5%. Ok. Entonces, después de mis medicinas para el acné, me pongo este aceite de Josie Marin Skin Dope. Es de aceite de argán. Y después del aceite, me pongo mi moisturizing lotion de CeraVe, que también trae SPF, del 30. Ok. Ok, ok. Lupita. Se llama Lupita. Muchas gracias, Lupita. Estás usando medicamento para el acné y yo no te miré ni un grano para el acné, Lupita. Una de dos. ¿Ese tratamiento te está funcionando genial o tú te ves granos donde no tienes? Porque yo no te veo ningún grano, Lupita. Pero bueno, a lo que estamos, por lo que vinimos a hablar de la rutina de Lupita. Quiero pensar que no, Lupita, pero ahí mencionaste que utilizas tu Clarisonic todos los días, amiga. Bueno, mencionaste que la usas en la mañana. Yo asumo que la usas todos los días por la mañana. Tienes que tener cuidado, amiga, porque ese aparato, por más bueno y maravilloso que sea, puede ser muy abrasivo, puede resecar tu piel. Y si tienes la piel grasosita, te puedes quitar de grasa además de tu piel, que el mecanismo de defensa de tu piel es producir más grasa. Solo pon atención con eso, trata de no usarla tan seguido, tal vez dos, tres veces a la semana usa tu Clarisonic y vas a ver un gran cambio en tu piel. Menos resequedad, menos rojeces y posiblemente menos brotes de acné si es lo que estás teniendo. ¿Ok? Ah, ¿sabes qué? Hay una triste noticia, muchachas, una triste noticia. Clarisonic, el día de hoy, hoy es miércoles. ¿Miercoles qué? ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles 15 que estoy grabando este video. Clarisonic anunció que se va caput el negocio. Así que si les interesa, ¿verdad? Pues la compañía está teniendo 50% de descuento en todos sus productos. Por si siempre soñaron con tener una Clarisonic, pues ya saben. Aquí les voy a dejar unos links abajo por si les interesa. Y si es que todavía hay disponibles, como ya no va a haber, seguramente ya volaron de volada. Por si les interesa. Otra cosita que mencionas y a mí me pone, no mal, no mal, creo que no, pero me pone como que a pensarle un poquito. Si sufres de acné porque estás utilizando esos medicamentos que te recetó tu dermatólogo, que ni me voy a meter con esos medicamentos porque son efectivos, por supuesto. Pero estás utilizando también un aceite en las mañanas. Un aceite para tu tipo de piel que es grasosa y con tendencia a acné en las mañanas. Un aceite puede ser como que a too much, como que demasiado. Te puede dejar la piel brillosa, te puede causar brotes. Así que trata de utilizar el aceitito en las noches o si lo vas a utilizar en la mañana, muy poquito. Tampoco abuses tanto del aceite, te pones un poquito como para sellar hidratación, pero fuera de eso, tu rutina está muy bien. Yo no le metería más nada a tu rutina, ni una vitamina C, ningún otro producto hasta que salgas de tu tratamiento del acné. ¿Por qué? Porque si le metieras un ejemplo, una vitamina C puede ser muy irritante para la piel junto con los productos que ya estás utilizando que son para el acné. Una vez que salgas del acné y de esos productos recetados, entonces ya podrías considerar intercambio o cambiar tu rutina un poco y meter otros productos. Pero por ahora yo la veo muy bien. Solo cuida el uso de la Clarisonic y no demasiado aceite. Fuera de ahí vas a ver que te va a ir, que te va a ir muy bien. Vamos a seguir escuchando la rutina de Lupita a ver qué se pone. Y en las noches me vuelvo a lavar la cara con el mismo cleanser, el CeraVe y el Clarisonic. Me vuelvo a poner el mismo toner de Jasmine Green Tea. Me vuelvo a poner mis medicamentos para el acné. Después de eso, me pongo el retinol del 0.25%. Este es de la marca Fab First Aid Beauty y no voy a mentir, no he sido constante con esto. Siempre se me olvida ponérmelo y casi no lo uso. Después de ese, cuando lo uso, me pongo el aceite, el mismo aceite de Argan. Después del aceite de Argan me pongo el Moisturizing Lotion de CeraVe. En los días que traigo maquillaje, antes de lavarme la cara con el Cleanser y el Clarisonic, primero me lavo la cara con este aceite para retirar la mayoría del maquillaje de mi cara. Después de eso, para asegurarme que de verdad removí todo el maquillaje, entonces sí, ya. Paso con el Clarisonic y con el Cleanser de CeraVe. Ok, Lupita, muchas gracias por compartir tu rutina completa. A ver, tengo otras observaciones acá en tu rutina de noche, amiga. O sea, híjole, lo que yo esperaba, pero a la vez esperaba que no sucedió. Que utilizabas tu Clarisonic tanto en la mañana como en la noche y todos los días. Eso es demasiado, amigos. Es too much, es demasiado. Bájale el uso a tu Clarisonic. Pruébalo, créeme lo que vas a notar una gran diferencia en tu piel. Más balanceada, más hidratada naturalmente. Créemelo. Úsala nada más en las noches tres o cuatro veces. Tres veces a la semana. Mira, tres. Máximo cuatro, pero tres veces a la semana tu Clarisonic y vas a ver una gran diferencia. En la noche utilizas tu aceitito de argán. Está perfecto. Pero póntelo al final. Primero tu crema hidratante de noche. Y al final te pones el aceite. Porque va a suceder esto. Te pones un aceite. Este es tu piel. El aceite es así de grande. Un ejemplo, ¿no? Ese es el aceite gordo. Una molécula grande. Y después te pones tu crema, que es una molécula más chiquita. Pues la crema va a quedar embarrada en el aceite. No va a llegar a la piel. Y eso no lo queremos. Así que el aceite siempre al final de todo, amiga. Y yo no le movería. Ahorita tu rutina de noche, yo no le movería más nada. Porque estás en medicamento para el acné. Una vez que termines, ya puedes considerar otras cosas en tu rutina. Tienes ese retinol. Usa el retinol. No de vez en cuando. Tal vez lo quieres incluir más regularmente en tu rutina. Posiblemente dos, tres noches a la semana. Después de la limpieza y ya antes del resto de tus productos. Pruébalo dos, tres veces a la semana. Hazlo un hábito. Para cuando termines tu tratamiento del acné. Entonces ya vayas con todo con el retinol. Aunque a mí no me preocupa tanto ahorita el retinol. Porque tienes 20 años. Estás súper jovencita. Yo no le metería mucho más a tu rutina por ahora. Manténla simple. Manténla básica. Tal vez si quieres agregar un acidito hialurónico para balancear la hidratación. Y que tu piel esté jugosita, hidratada todo el tiempo. Este que tengo aquí. Te puedo recomendar este ácido hialurónico de la marca Cosmética. Te lo encuentras en Amazon por 15 dólares. El link aquí se los voy a dejar abajo. Y eso está muy bien, amiga. Eso está genial. Una vez que termines tu tratamiento con el acné. Me vuelves a mandar tu rutina. Y te armamos algo súper padre para tu piel joven. Y que la tengas hermosa, bella, por toda la vida. Muchas gracias, Lupita. Gracias. Ahora, ¿qué les parece si vamos a ver el video de un chico? Él se llama Raúl y esta es su rutina. Venga, Raúl. Hola, Yesmani. Soy Raúl desde Chile. Y esta es mi rutina de skin care. Parto todas las mañanas con este limpiador de Beauder Home. Que es el T-Pure, que tiene arcilla. Luego uso este tónico de Nuxe, que es para pieles mixtas, oleosas. Tengo la piel mixta y muy gracianta en la zona T. Luego continúo con este serum hidratante de Givenchy, que es el Hydra Sparkling. Lujo total. Continúo con el contorno de ojos de la misma línea. Después me hidrato con esta emulsión ligera de la misma marca, que es la línea Linten por él, para prevenir los signos de la edad y esas cosas. Y como bloqueador solar uso esta CC Cream de Chanel, que es de Factor 50. La quiero. Y esa es mi rutina de día. Luego por la noche... Ok, ok, espérate, espérate, Raúl. Vamos a criticar tu rutina de día. Es que, qué elegante, eh. Has de estar bien guapo, Raúl. ¿Por qué no aparecías en un video, Raúl? Con todos esos productos que tienes, debes de estar espectacular. Muchas gracias, Raúl. Gracias por compartir tu rutina. Es que tienes productos, mira, tienes pocos, pero finos de París. Givenchy, Nukes, todas esas cosas me parecen fabulosas. Tu rutina de mañana, sí, está lujosamente espectacular. Está muy bien. Es una marca, es una marca de lujo, Givenchy. Y tienes todo lo que necesitas. Tienes tu limpieza, tienes tu tónico de Nukes, tienes tu hidratación y tienes tu protección solar con esa CC Cream de Chanel. Que ahí es en lo único que yo te voy a dar una sugerencia. Yo no he probado esa CC Cream de Chanel, pero créemelo. Después de que termine de grabar este video, me la voy a comprar porque ya, o sea, yo estaba en el precipicio de querer comprarla, pero llegó Raúl y me aventó. Me la voy a comprar. He escuchado que es buenísima y que te deja una textura súper bonita en la piel. Algo cara, pero yo creo que vale la pena. Si Raúl la está usando, yo me la compro. Bueno, regresando, Raúl, a tu rutina. Esa es una CC Cream. Realmente no es en sí un protector solar. Es un CC Cream. Tiene color y tiene algo de protector solar. Lo que me preocupa de estos productos, Raúl, que son caros y que vienen en formato pequeño, es de que no nos estamos poniendo la cantidad correcta de protector solar. Deberías de ponerte lo equivalente a una cucharita de té del tamaño de una cucharita de té de protector solar o dos dedos llenos del producto para estar bien protegidos del sol en nuestra carita y el cuello. Así que si te estás aplicando esa cantidad correcta, adelante, amigo. No hay ningún problema. Pero si no, sí considera un protector solar propio para tu piel. Yo te puedo recomendar los minerales de la Roche-Posay que seguramente te van a gustar y te dejan la piel muy bonita y tienen un poquito de color que te podrías poner el protector solar y encima tu CC Cream de Chanel y vas a estar lujosamente protegido. Pero fuera de ahí, a tu rutina de día, yo no le agrego nada, amigo. Si a ti te está gustando tal cual eso, adelante. Si me hubieras dicho, oye, me preocupan las arrugas, me preocupan las manchas, me preocupa el tono disparejo. Entonces te hubiera hecho una sugerencia más específica de qué productos podrías agregar a tu rutina. Pero fuera de ahí, está muy bien. Está muy bien, Raúl. ¿Sale? Me podrías mandar un video más adelante si es que quieres en el cual nos muestres tu rutina actualizada y me digas cosas puntuales de lo que quieres mejorar y te volvemos a revisar tu rutina. Pero fuera de ahí, todo está muy bien. ¿Ok? Vamos a ver ahora tu rutina de noche. A ver qué tal. Limpieza, me limpio con agua micelar. Luego continúo con este limpiador de arcilla de Body Shop. Luego me tonifico con este limpiador coreano de It's Free, que son 5 pesos moleculares diferentes de ácido hialurónico. Después uso el mismo contorno de ojo de día. Y continúo con este serum de la Intemporel de Givenchy también. ¡Qué hermoso! Y mi crema de noche es la Le Swan Noir. Eventualmente por semana ocupo esta mascarilla embellecedora de la misma marca, que es muy buena. Tiene algún tipo de ácido que te deja la piel muy iluminada y muy lisa. Y otras semanas uso la Le Swan Noir Blanc Mask de Givenchy también, que deja la piel muy suave y muy iluminada. Amigos, que tienes una buena inversión en esos productos. Pero bueno, me impresioné. Mientras miraba tu video se me ocurrió algo. En tu rutina de día dijiste que te brilla la zona T, que tienes grasita. Tal vez podrías considerar una cremita hidratante. Sí, es como una crema hidratante de la marca Bioderma, que se llama el Sevium de Bioderma. Te puedes poner un poquito donde tienes la piel grasita en las mañanas y eso te va a ayudar a controlar la grasa durante el día. Podría ser una opción, amigo. También aquí abajo te voy a dejar la opción, el link, perdón. Eso fue para tu rutina de mañana. Pero ahora en tu rutina de noche, pues mira, tienes lo mismo, lo básico que necesitas para hidratar tu piel, para protegerla. Tienes tu cremita hidratante, tu crema de ojos, tienes el ácido hialurónico, que me gustó que mencionaste que tiene diferentes pesos moleculares. Genial, esos son los mejores. Tienes tus mascarillas semanales, que me parece muy bien. O sea, de noche también tienes lo básico, Raúl. No sé qué quisieras mejorar, pero si solo es mantener tu piel, ahí tienes lo que necesitas, amigo. Si es una marca algo costosa, si en algún momento quisieras opciones más, más, sin que no cuesten tanto, pero que sean igual de efectivas o mucho más que efectivas, nomás me mandas tu video otra vez. Pero Givenchy tiene decentes productos, tiene decentes productos. Tampoco te voy a decir que son los mejores. Es una marca de lujo, es una marca que se dedica a la moda, no es una marca que se dedique al cuidado de la piel. No, primero te hablé súper bonito de la marca y ahora te voy dando el golpe bajo. No, pero es verdad. Givenchy, Dior, Chanel, son marcas que se dedican a la moda, a hacer bolsos preciosos, ropa, zapatos hermosos. Su rubro principal no es el cuidado de la piel. El empaque es impresionante, pero tampoco esperemos maravillas de estos productos, Raúl. Pero a ti te gustan y es respetable y cada quien se pone en su cara lo que quiere ponerse. Así que muy bien, Raúl, pero no más para que sepas que hay, que hay opciones, amigo. Ok, hay opciones. Vamos a ver el video ahora de Lari, 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 Lari. A ver cómo es que se cuida su piel nuestra amiga Lari. A ver, venga el video, por favor. Vamos a ver. Hola, Yasmani. Soy Lari. Esta es mi rutina de día. Tengo 55 años y mi piel es seca. Me lavo con mi L'Oreal, después mi agüita miseral de Garnier, mi vitamina C, mi ácido hialurónico, mi cremita hidratante de Clinique y mi protetor solar. Y en la noche hago esta misma rutina, lo que sustituyo la vitamina C por el retinol. Quisiera me dijera si voy bien o si crees que debo aumentarle algo a mi rutina. Me encantan tus videos, nos ayudan mucho con tus consejos y te deseo muchos éxitos. Bye. Muchas gracias, amiga Lari. Muchísimas gracias, amiga. Yo veo tu rutina bárbara, o sea, la veo bárbara. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos. Me parece genial. Genial, eres un ejemplo de que no necesitas chorromir productos para que sea efectiva tu rutina. Tienes 7 y de esos 7 se usan entre la mañana y en la noche. Barbar, me gustó, me gustó tu rutina. Sí tengo algunas sugerencias que te quiero hacer, amiga, pero fuera de ahí tu rutina me parece muy bien. Para tu edad, yo en la mañana, el limpiador de L'Oreal que tienes, mira, está bien. No te lo voy a ningunear, ese limpiador está muy bien. Pero podrías considerar otro limpiador, por ejemplo, estos dos de la marca, la Rush Posay, que a mí me gusta combinarlos. Uno es crema y uno es gel. Le pones un apretadito, un pump de cada uno y te va a hacer una textura tan bonita en tu piel y que te va a dejar hidratadita y como que hermosa la textura. O sea, podrías considerarlo también. Cada limpiador te cuesta alrededor de 14 dólares, ¿no? Es una opción que puedes, que pudieras, que pudieras considerar más adelante. Porque ese limpiador de L'Oreal tampoco te cuesta 3 dólares. O sea, yo creo que ha de estar entre los 8 y 10 dólares más o menos, ¿no? Considérale nada más. El agua micelar, muy bien. Tu vitamina C de la Rush Posay está muy bien. Está muy bien, pero es una vitamina C suavecita, ligerita, como para principiantes. Yo a tu edad, querida amiga Lari, yo ya le metería una vitamina C un poquito más fuerte, 15%. Algo más, algo más robusto en vitamina C. La de la marca Ovagi es una buena opción al 15%. Sí es un poco más costosa, pero créeme lo que vale la inversión. O, si no estás lista para hacer esa inversión todavía, podrías irte por esta otra que está en Amazon, que tiene un 20-25% de vitamina C y puede ser otra opción. También esa puedes, puedes incluirla en la mañana, ¿ok? A usarla todos los días después de la limpieza, no, perdón, limpias, ácido hialurónico, vitamina C, tu crema hidratante y tu protector solar. El ácido hialurónico que tienes de cosmética, perfecto, me gusta, sigue usándolo, te hidrata súper bien la piel, genial. De día tu protector solar me va bien, yo ni le muevo, ni le quito, ni le pongo. Ese protector solar es muy bueno, pero podrías probar otras opciones si quieres, por ejemplo, el de la marca Purito o el de la marca Color Science, que son dos de mis favoritos. Y para tu tipo de piel, que ya está un poco, algo madura tu piel, el de Color Science te va a encantar porque te hidrata la piel y al mismo tiempo te da luminosidad y se te ve súper bonita. Podrías considerarlo también e incluirlo en un futuro. Te voy a dejar el link aquí abajo. Tu retinol, el retinol de la marca Rock me parece bien, saben que esa marca yo siempre se las recomiendo. Es un buen producto, pero es verdad que tampoco tiene las cantidades de retinol. Es un buen producto para mantenerte, para iniciar en el retinol. Pero si ya vas en serio a considerar un retinol más fuerte, entonces yo te podría recomendar el de 0.3% de la marca SkinCeuticos. Es un retinol que va a ser más fuerte, pero vas a ver resultados mucho más bonitos. Y ese otro retinol no se debería de utilizar todas las noches. Lo utilizarías tres noches a la semana, lunes, miércoles y viernes, para no fallar. Es lo que podrás hacer. Y en las otras noches que no utilices tu nuevo retinol, podrías seguir utilizando el de Rock para darle mantenimiento. Lunes, miércoles y viernes, el que yo te recomendé, el de SkinCeuticos del 0.3%. Y los martes, los jueves y los sábados, podrías meter el que tienes ahorita, el de ROC. Y de esa manera tienes retinol todas las noches, pero una concentración alta, una baja. Una vez que te termines el de Rock, ya no lo incluyes a tu rutina y te mantienes con el otro. Esa sería mi sugerencia, querida amiga Lari. Pero fuera de ahí, yo veo tu rutina, mira, perfecta. La veo genial. Tienes todo lo que se necesita, amiga, para mantener una rutina al punto. No necesitas chorro mil productos. Esos son todos. Pues esas son todas las rutinas del día de hoy. Espero que la tuya haya salido en esta ocasión. Y si todavía no sale, no te me preocupes. Estás a tiempo de mandar tu rutina todavía. Súper fácil. Toma tu teléfono. Y si te puedes grabar y salir tú en el video como lo hizo Lupita, va a ser mucho mejor. Te lo agradecería muchísimo para conocerte. Y si me puedes mencionar en el video también qué es lo que te preocupa, qué es lo que quieres tratar y lograr en tu rutina, entonces voy a ser un poco más específico con las cosas que te puedo sugerir. ¿Sale? Eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que hay otro video en mi otro canal criticando más rutinas. Por si la tuya no salió aquí, puede que haya salido en el otro. Por allá te espero. Y aquí mismo en el próximo video. Besos, abrazos a todos. Adiós.